Antes de mirar el video no olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones y compartirlo En este avance semanal de Mi Amor Sin Tiempo vemos primero que Sebastián le dice a Federico que todavía siente rencor por él Por otro lado vemos que Adrián le confiesa a Fátima que nombraron al hijo de Federico como vicepresidente Pues ya sabemos que también le dice que Sebastián es el chico que conoció que le compró las artesanías Ahí se va a sorprender Fátima, ¿Cómo lo tomará esta noticia? ¿Ustedes qué piensan amigos? También veremos que Greta le llama la atención a Triana, ya sabemos que Greta para ella Triana es una envidiosa En la cual Triana se defiende y le dice la verdad, le dice que es un patán, que Adrián es lo peor Y es la verdad, pues no amigos, Adrián simplemente está usando a Fátima También el marido de Greta, el papá de Fátima tendrá una conversación en la cual dice que se quiere divorciar de Greta Esperemos que eso sea real, ya que Greta al parecer no lo ama, ni él tampoco ya ama a Greta Así que creo que sería lo mejor En esta parte última del avance semanal vemos que Fátima le reclama a Adrián que ya no aguanta, que es muy posesivo En la cual ella prefiere que lo dejan ahí, ¿No? Que terminen ¿Cómo lo tomará Adrián? Ya sabemos que se va a alterar seguramente Va a decir que seguro ahora te gusta Sebastián y muchas cosas más Seguro ahora porque le han nombrado vicepresidente va a decir que por eso te enamoraste de él Pero bueno, amigos, ya sabemos que eso no es así, ¿No? Ya la próxima semana estos capítulos van a estar de infarto Y no te lo puedes perder, más en este caso, ¿No? Lo que veremos realmente cómo reaccionará Fátima, ¿No? Al saber que Sebastián es hijo de Federico Ya saben amigos, no olviden arreglarme su bonito like, compartir este video Y nos vemos hasta un próximo avance, chau chau